Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación hablamos del relevo generacional. Este es un oficio muy digno. No hay nada más satisfactorio que alimentar a las personas con productos que se cosechan y se producen con esmero, esfuerzo durante semanas o meses. Tenemos al otro lado del teléfono a un agricultor de La Laguna, de Tenerife, a Sergio Rodríguez. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eres un chico joven de 27 años. Sí, bueno, joven. Ojalá tuviera menos edad. Bueno, ¿decides, Sergio, hacerte agricultor? ¿O es algo que lo tenías claro desde niño? ¿O lo has visto en tus padres y no te ha quedado más remedio? ¿Cómo ha sido esto, este proceso? No, yo, mis padres, sí es verdad que toda la vida han sido agricultores y como la mayoría de agricultores es una empresa familiar y me tocó vivir, por así decirlo, en la finca y me enamoré del trabajo, de estar en el invernadero y de una semilla sacar un calabacín o una billuela y a día de hoy pues ya me dedico profesionalmente junto a mi familia al cultivo en el invernadero o ajo plato. Hay una frase que es tuya, que dices que la agricultura es como la vida en general. Tienes que tener buen producto y hay que empezar desde los cimientos, preparando a conciencia la tierra para que esté lo mejor posible. ¿Cómo se prepara todo esto? Pues nosotros aquí al menos intentamos de una vez al año labrar bien la tierra, luego surcamos, que es para pasarle el surcador a abrir un surco, enterramos estiércol, le enterramos compós, yeso agrícola y ya luego tapamos. A diferencia creo que yo soy, a mí me gusta muchísimo el campo almeriense y sigo bastantes páginas de cultivo de esa zona y sé lo del arenado que es distinto, bueno, distinto, muy distinto a como lo hacemos nosotros aquí y la verdad que, bueno, como en todos lados pues hay que preparar la tierra y cuanto mejor se prepare pues más tranquilos estaremos durante el cultivo. De hecho me ha llamado la atención, Sergio, ¿cómo trabajáis la sandía en vuestra zona, en la zona de la laguna? Porque la sandía la tenéis rodeada de una hierba que aquí es impensable. ¿Sabes lo que pasa? Que es invernadero pues con los costos que tiene el plástico ahora mismo, la gente de lo que estoy hablando seguro que va a saber, los costos de tubos, costos de alambres, está carísimo todo y no se ha podido techar ese invernadero. Y aquí los agostos pues el sol hace muchísimo daño y la única manera de darle sombreo de forma económica es con hierba. Ya la sandía estaba cuajada, ya estaba llena y decidimos de dejarle la hierba encima para que no le diera el sol directo. Sí, señor. O sea, utilicéis la misma hierba para tener la sandía fresca, que no le dé el sol, no incida demasiado en ella. Sí, exactamente. ¿Qué tienes ahora sembrado, Sergio? Ah, no. Nosotros ahora tenemos prácticamente de todo, de calabacines, habichuelas, papayas, melones, sandías. Dense cuenta que nosotros lo que tenemos es como un huerto familiar, pero a lo grande, entre comillas, son 30.000 metros, 3 hectáreas, y la dedicamos a cultivar de todo un poquito para luego comercializar en la frutería. ¿Cómo ha ido la campaña? ¿Cómo está yendo la campaña? ¿Está yendo bien? Sí, bueno, los precios un poquito en relación a otros veranos. Se ha notado un incremento en los precios y un poquito de escasez en cuanto a productos. Y en tema de plagas y eso, pues, con normalidad, no hemos tenido daño, muchos daños, por así decir. Sergio, hay un problema en Ciernes que dicen que el campo se está haciendo mayor. La gente joven parece que no ve atractivo el hecho del sector primario, agricultura, pesca o ganadería. ¿En tu entorno estás viendo gente joven también que está empezando la vida agraria como tú? No, mira, nosotros aquí es un pueblo chiquitito y más o menos nos conocemos todos. Y que así que tengan más o menos mi edad, que ronden de los 40 para abajo, 35 para abajo, habrán 7, 8 agricultores aquí en la zona. No creo que hayan más. Y en cuanto a, respecto a otras edades, esto es una zona agrícola por naturaleza y si hay gente mayor que todavía incluso están jubilados y siguen trabajando el campo de manera de hobby. ¿Tú crees, Sergio, que por ejemplo habría que difundir el valor estratégico del sector primario y fomentarlo en los colegios, universidades? Yo pienso que había, o al menos aquí en esta zona, se hacía un huerto escolar. Ahora mismo en el colegio de la zona pues está abandonado el huerto que era un cachito de tierra donde los niños, al menos si no tenían la suerte, por así decirlo, de que su familia se dedicase a la agricultura, pues al menos que en los colegios se le acerque, se acerque a los niños al campo. No es lo mismo que un niño nunca haya visto la tierra, nunca haya sembrado nada, pues es mucho más difícil de que le guste plantar. Es como si un niño nunca juega fútbol, es imposible que le guste el fútbol. O sea que tú abogas por despertar el interés de los niños y las niñas por esta actividad. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues no sé si sabías, Sergio, que hoy es el Día Mundial, el Día Internacional de la Juventud. Pues no lo sabéis. Pues mira, o nos hemos enterado todos de que era el Día Mundial de la Juventud. Claro, los que no somos tan jóvenes, pues no nos sentimos afectados por este día. Bueno. Juro que de fin y tú sí. Eso seguro, ahí seguro, Sergio. Pues nada, Sergio Rodríguez, agricultor de la Laguna Antenerife, te agradecemos mucho que nos hayas traído la forma de trabajo que tenéis allí en la isla, isla que conozco bien y a la cual siempre que puedo me acerco porque me tratan con mucho cariño siempre que voy. Estupendo. Y si me permites un minuto, invitar a la gente, si hay gente interesada en ver cómo cultivamos por aquí por la zona y las cositas que vamos haciendo, pues que nos pueden seguir por el Facebook, que es por donde creo que me vieron ustedes. Y es una forma más de también acercar el campo a todo el mundo. Sergio, dile a todos los oyentes cuál es tu página, cómo te pueden encontrar en Facebook. Mira, se llama Frutas y Verduras Nito, que es el nombre de la frutería, pero no solo hacemos vídeos en la frutería, sino hacemos vídeos con consejos de agricultura, de nosotros plantando, nosotros regando, enseñándoles un poquito cómo es la tarea del campo y los truquitos que tenemos y esas cositas. Pues ahí queda dicho, ya sabes que podéis seguir toda la información agrícola en las redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es en el control de sonido Miguel Ángel Santiago, al micrófono este que te habla José Antonio Escobosa y Obregat. Una hora y volvemos. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Los pimientos para temprano, con la mayor resistencia al oidio en el mercado, son de Semillas Surseeds, Arcabuz, Mosquete y Falcata. Estas variedades de pimiento temprano, especialmente recomendadas en la zona de Dalías, Berja. La producción de calidad, sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. En la vida hay que tomar decisiones. Y cuando se trata de tu cultivo no te conformas con un poco, lo quieres todo. Por eso en Bayer ofrecemos Velum Prime, el nematicida más potente del mercado que también controla el oidio. Amenaza invisible, éxito visible con Velum Prime de Bayer.